Bueno, este es el especial de 10.000 suscriptores, o sea, 10.000 Estoy flipando en colores, o sea, 10.000 suscriptores Increíble Para este Behind the Scenes voy a hacer un mini vídeo Para que, pues para que veáis como, como, como hago todo el proceso O sea que vais a ver primero el proceso inicial Y luego al final del vídeo vais a ver el producto final, ¿vale? Así que eso Primero de todo, lo que suelo hacer antes de hacer un vídeo es pensar en el tema Obviamente, pienso en el tema Pues obviamente, pues muchas veces hablo de noticias, hablo de rumores A veces hablo de un juego que ya tengo o que quiero hacer un análisis Pues, yo que sé, en este caso voy a hacer un análisis de un juego Ese juego tan mítico, tan bonito, porque me apetece hacerlo Es un juego que tengo en la Switch Y ese juego es este que tengo aquí Mira, este Así que lo que hago antes de hacer un pequeño análisis Antes de hacer un pequeño Unas, unas, eh, primeras impresiones Antes de hacer un vídeo donde hablo de un videojuego Pues lo juego, obviamente Cosa que ya lo hice Me pongo a viciar, me pongo a jugarlo Me pongo ahí a echar unas cuantas horas Y a este juego, el Brutal in the Night Sky Ya le he echado tranquilamente unas Le he echado tranquilamente unas 5 a 10 horas Por ahí, sí, estoy, no estoy de coña Le he echado a esta mierda de juego Le he echado 5 a 10 horas En caso de que no sea un análisis de un juego Como este Pues me pongo a ver noticias Y me pongo a ver un poco a leer portales de prensa Me pongo a leer un poco las redes sociales Me entero de lo que se está cociendo en el mundo de los videojuegos Si hay algo nuevo sobre la Switch Si hay algo nuevo sobre la PS4 o Xbox Que me parece relevante comentar Pues me pongo a investigar, a leer sobre el tema A enterarme sobre todo para no decir alguna burrada en el vídeo Y me pongo luego a grabar mi opinión Sí No hago guión No, no hago guión Pienso que a lo mejor A lo mejor mis vídeos serían mejor con guión No lo sé Pero yo creo que lo que hacen mis vídeos especiales Que lo improviso todo Lo improviso absolutamente todo Pero todo Todo Esta cámara de aquí Uso una Canon Una Canon Una Canon Una Canon 700D Con un objetivo de 10 a 18 milímetros Y un micrófono Rode Porque es un micrófono que funciona muy bien Tenéis en el enlace de este vídeo Tenéis los enlaces de Amazon Para comprar productos Estes productos que estoy usando Para hacer los vídeos Porque sí Porque sí Nunca, nunca falten mis vídeos O casi nunca al menos Es coger una botella de agua Una jarra de agua Llenar mi vaso de agua Y beber agua Y no solo eso Me falta también Cambiar esto Que a veces siempre se me Siempre se me olvida Pues cambiar El famoso Si leéis esto Comentad No sé qué Tengo el juego jugado Tengo Ya tengo mi opinión más o menos Planteada Las ideas que quiero comentar Tengo el agua listo Tengo el móvil aquí Por si quiero sacar algo De repente en el móvil Y enseñaroslo Tengo la cámara Rodando Ya os digo El proceso de antes de grabar Tranquilamente son De dos a tres horas Entre que investigas Entre que juegas el juego Entre que tratas de enterarte Del tema De lo que estás hablando Etcétera, etcétera De dos a tres horas De investigación De análisis De todo eso Y luego te pones a grabar Y hago un poco de zoom Así Para capturar el juego O sea Para grabar el juego Mucha gente me ha preguntado Oye ¿Cómo haces para grabar los juegos? ¿Cómo haces para grabar Los videojuegos que estás jugando Y que enseñas en los vídeos? Uso este 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 artilugio de aquí Vale Uso esto Esto es Avermedia Live Gamer Portable 2 Es una capturadora de vídeo Esto cuesta 200 euros Bueno Creo que ahora cuesta 180 Pero bueno Alrededor de 200 euros 200 dólares Aproximadamente Y esto Pues lo que haces Es conectar Por HDMI O sea Tú conectas la consola La Switch Vale Tengo aquí la Switch O PS4 Da igual Pero en este caso La Switch Conectas por HDMI A la capturadora Y de la capturadora Al televisor Y de la capturadora Al PC O sea Que estás haciendo Como una doble salida Estás haciendo una salida A Televisor Y una salida A ordenador Y el ordenador Se ocupará De grabar El contenido Y se ocupará De pues Hacer toda La grabación O sea Básicamente O sea Porque mucha gente Me ha dicho Oye Que la Switch Tiene una función De grabar No De momento No tiene Se dice Que va a tener Pero de momento No tiene Entonces estoy usando La capturadora Que funciona De lujo Tenéis diferentes opciones De capturadores Hay capturadoras Más baratas Está la LGP Lite Voy a dejaros En la descripción Todas las versiones Todas las opciones Más baratas E incluso esta opción Por si os interesa Comprar también Tenemos aquí El programa abierto ¿Vale? Voy a enseñaroslo El programa está abierto Podéis verlo aquí En tal Esto es lo que uso Para los directos Para los que me conozcáis Pues los que veáis Mis directos Podéis ver Podéis reconocer Un poco El layout Que uso para los directos Todo esto ¿Vale? Pero lo que hago Es para los vídeos Para solo enseñar El gameplay Entro en escenas Y le doy a Just gameplay Es una escena Que tengo hecho Cargo esto Y lo que hace Es cargar Solamente Lo que es la capturadora Ahora mismo me pone No signal Porque tengo La switch apagada Así que voy a encender La switch Enciendo La switch Y Esto detectará Ya la consola Y ahí está Aparece en el ordenador Y aparece en el televisor Y eso es todo Gracias a esto Esto es el secreto Y el Y de todo O sea Realmente la capturadora Es lo que está haciendo Todo el curro Le doy a iniciar grabación Le doy a iniciar grabación En la cámara Que ya está grabando Y lo que hago Son unas palmadas Y al hacer esas palmadas Lo que hago es Sincronizar el audio De esto Con el audio De la cámara Y entonces luego A la hora de editar Puedo juntar los clips Sin ningún problema Así que Y ya acabé de grabar Muy fácil Así que es eso O sea Ahora voy a llamaros A lo que es La edición de vídeo Y enseñaros Cómo es el proceso De editar el vídeo Que eso es un proceso Muy interesante Bueno pues aquí estamos En el ordenador ya Y tenemos el Adobe Premiere Y Aquí tenemos Lo que es la tarjeta De vídeo De mi cámara Y este es El vídeo que hemos grabado Así que vamos A hacer un nuevo proyecto En Adobe Premiere Pro CC 2017 Es el programa que yo uso Para editar los vídeos Voy a llamarlo Pues especial 10K Por ejemplo Especial 10.000 Y vamos Es un programa Que se usan mucho En muchos sitios Como en Hollywood Incluso usan mucho Este programa El Final Cut El Avid El Premiere Pro Estos son 3 programas De los que se usan mucho Y yo pues prefiero El Adobe Premiere Es mi favorito La verdad Así que nada Aquí tenemos Lo que es todo En la movida Y también necesitamos Una cosa que nos falta Que es el gameplay Lo que es la Lo que viene siendo El gameplay Que hemos grabado antes Que supongo Si no me equivoco Es esto Así que vamos a echarle Un vistazo Vamos a mirar Si es esto O no Y nos carga Dos niveles Vale Si es esto Vale Muy bien Pues cogemos Y lo arrastramos También en el proyecto Pues Chachi Pues hago que bebo Y corto ahí justo Donde bebo Así que Chachi Queda ahí la cosa Y Y lo echamos en la secuencia Y ya tenemos El primer trozo de vídeo Este es el primer trozo Ya Tiene que sonar una voz Ahí oculta Así que Bueno oculta no Pero suena una voz Pero aquí no se escucha A que si Claro que si Vale pues entonces cojo Y cojo el micrófono aquí Voice over record Y a través de esto Grabamos mi voz Así que voy a grabarme Cosas positivas Tiene cosas buenas A que si A que si Si hombre si Claro que si Y cortamos Muy bien Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hombre si Claro que si Vale muy bien Lo colocamos un poco Para que esté un poco más Si hombre si Claro que si Hombre Claro que si Voy a beber un poco Vamos a bajarle un poco el volumen Que parezca que suene Más de un lado Y no solo eso Pero vamos a hacer Que suene como si fuese A la derecha O en el oído izquierdo Como si viniese de este lado Únicamente Entonces vamos a Efectos Y Panner Vamos aquí en Panner Y Le mueves hasta 54 Si hombre si Ves Y se escucha más En tu oreja izquierda Hago un zoom con Con esto Hago un zoom decito Ahí y tal Y Cuando hago el zoom Voy a quitar la música Hasta que vuelva a hablar Vale De la vida Es la hostia Ves Y así queda más guay Así que vamos a cortar la música Justo cuando contamos eso Y Vamos a la parte del gameplay Que en la parte del gameplay Es básicamente Coger el Gameplay Vamos a cogerlo Integralmente entero Lo cogemos así Muy bien Bajamos el audio Aquí Podéis ver Las frecuencias de sonido De las palmadas Ahí Si coloco esto así Vale Coloco esto así Podemos Sincronizar Ambos Ambos Vídeos Vale Y tenemos ambos vídeos Sincronizados Así que cortamos aquí Cortamos Cortamos Muy bien Y Lo llevamos ahí Justo después ahí Después de la parte esa Vamos a quitar el sonido De lo que es el micrófono normal Y Bueno chicos Os voy a enseñar este juego Que es horroroso Este juego Que 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 Lo que tenemos es El vídeo Del juego Y tenemos el vídeo De la cámara Así que lo que hago es Empezar directamente Para que haga un cambio radical Voy a dejar el vídeo Directamente de la capturadora Bueno chicos Os voy a enseñar este juego Que es horroroso Vale Y aquí corto Y lo que hago es agarrar Bueno Aguantar el botón alt Del ordenador Del teclado Y arrastro El vídeo De la capturadora Y lo que hago es enseñarme a mi mismo Este juego Que 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 cuesta 10 pavos Y lo voy arrastrando Y lo voy buscando Y bueno Es horror Así que vamos a darle a Broom in the night sky Pero bueno En fin Bajamos los Highlights Subimos las sombras Y ahora Bajamos los blacks Y ya podéis ver Que el vídeo Se empieza a ver mejor Subimos un poco La nitidez de la imagen Subimos un poco La Esta Saturación Y Añadimos un poco De Viñeta Aquí Y Taremos un vídeo Que se ve Visualmente Muchísimo mejor Que antes O sea Realmente os podría hacer Un antes y un después Ahora mismo Mira Antes Después Antes Después Podéis ver que La imagen se ve mucho mejor Ahora Y es muchísimo Muchísimo mejor Así que Bien 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 Vale Aquí en el chaito Y corto justo cuando tapo la pantalla Ahí Y Lo llevamos a la línea del tiempo Pues eso chicos Pues nada Y lo dejo en el chaito Vale ¿Cómo hago el chaito? Muy fácil O sea Lo que es en los créditos de mis vídeos Son muy sencillos Hago un texto en Premiere Y a través de este texto Tiki-taka-tiki-tika-taka-tiki-taka Vale A través de este texto Lo que hago Espérate que se ve muy pequeño Vale Hago Aquí escribo Fin Punto Selecciono el texto Vale Y uso la fuente de la trifuerza Que uso yo mucho Y tenemos el texto creado Así que cogemos Lo ponemos encima del vídeo Justo después cuando me despido Y hacemos que la duración sea de 20 segundos ¿Por qué de 20 segundos? Porque ¿Sabéis cuando acaban los vídeos Que aparecen unas tarjetitas Ahí al final Que ponen Pues mirad este vídeo Mirad este vídeo O suscribiros al canal Tal Pues en Youtube Esas tarjetitas tienen un máximo de 20 segundos Así que lo vamos a dejar Justamente 20 segundos Muy bien Ahora nos falta la música Para la música lo tenemos aquí Teki Taka Maxwell Young Theo Herzig Tenemos la música Cogemos la música Lo cogemos donde corta Muy bien Y lo ponemos antes Que es cuando suena al principio Y lo arrastramos hasta el final de los 20 segundos Muy bien Y eso es todo Eso es como hago el vídeo Esto es nuevamente como se ve Esto es más o menos como se ve en los vídeos Normalmente Así que nada Eso es todo Ahora os paso con el producto final Y que disfrutéis del vídeo Gracias Denle a like Comentad si tenéis alguna duda O lo que sea Y eso Que gracias por todo el apoyo Y los 10 mil suscriptores Os quiero Os quiero mucho Bueno 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 chicos Madre mía Madre Madre mía Hoy vamos a hablar de un juego De un juego que Yo creo Yo creo que Que bueno Fue un poco polémico en mi canal Es un juego que Fue un poco polémico Que me han criticado mucho De haberlo puesto tan mal De haber hablado tan mal Sobre este juego De haber criticado tanto a este juego Pues damas y caballeros Damas y caballeros Esta vez Voy a hacer un análisis serio Un análisis muy serio De este videojuego Un análisis en el que yo Señores Yo Yo Voy a analizar Y comentar Lo bueno y lo malo del juego Porque oye Sorprendentemente Broom in the night sky Tiene cosas positivas Tiene cosas buenas A que si A que si Si hombre si Claro que si Hombre Claro que si Voy a beber un poco de agua En honor a este juego El agua Fuente de la vida Es la hostia Eso Pues pues eso Pues eso Vamos a hablar Sobre el club de night sky Que es un juego Que salió para nintendo switch De manera exclusiva Y que A ver Por el precio de 10 euros Sinceramente Por el precio de 10 euros Como que no es tan bueno el juego Pero oye Oye Es algo Vale Es algo Es algo En fin Voy a Vamos a jugarlo Voy a enseñaroslo Y vamos a hablar De las cosas buenas Y malas De este juego Así que eso Bueno chicos Os voy a enseñar Este juego Que es horroroso Este juego Que 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 cuesta 10 pavos Cuesta 10 pavos Y bueno Es horror Así que vamos a darle A broom in the night sky Pero bueno En fin Repito Voy a hablaros De lo bueno Y de lo malo Que tiene este juego O sea Tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Como todo en esta vida Vale Como todo en esta vida Madre mía Peta el sonido un montón Vale Pues como podéis ver El menú principal Es esto Ya el primer El primer punto en contra Es que los joysticks En este juego Son súper sensibles O sea Mueves un poco Y como que detecta de más Y mueve de más Y es como súper sensible Mira mía Estoy apenas moviendo el joystick Y es que ya lo detecta Míralo No tiene dead zone Lul Míralo Es que no estoy moviendo nada Lul O sea Es súper sensible O sea Que los menús horrorosos Ya de primeras Los menús son malísimos Pero bueno Para los mancos Luego tenéis El driving school La escuela de conducción Por así decirlo Joder Los joysticks Es que no te puedes mover aquí O sea Los tutoriales son horrorosos Porque no te explican nada No te dicen nada O sea Te dicen ¿Qué tienes que hacer? Pero te lo dicen De una manera súper súper rara Tío O sea Buf Muy mala Muy mala O sea No sé No sé Es una mierda El tutorial es una mierda Es muy malo Y realmente Todas estas técnicas Que te enseña el juego La mayoría No las vas a usar O sea La mayoría de las técnicas No las vas a usar Es una cosa súper triste Súper triste Pero bueno Oye Cosas que pasan Pero bueno Algo guapo Es que si te pasas el tutorial Ganas un montonazo de dinero ¿Para qué sirve el dinero? Bueno No son dinero Es como polvos mágicos ¿Vale? Así que con los polvos mágicos Tú vas a la tienda ¿Vale? Vas a la tienda de este juego Y pues ahí puedes Comprar cosas Así que bueno Algo bueno de este juego Pues tienes un motivo Por el que hacer el tutorial Y tienes un motivo Por el que jugar al juego Y los niveles Porque te dan dinero Y al conseguir dinero Pues desbloqueas diferentes motos El problema es que yo No me compré todas las motos Porque me da toda la pereza Comprarlas Es que es lo peor de este juego Te pasas un montón de tiempo Grindeando Un montón de tiempo Pasándote niveles Acumulando dinero Para comprarte La mejor moto Pero no Te das cuenta que la mejor moto Se compra Pasándose estos niveles ¿Vale? Creo que era este nivel Este nivel creo que era Este No lo sé Pasándose uno de estos niveles En menos de 40 segundos Y ya está Y ya desbloqueas la mejor moto Y yo Como un gilipollas Me pasé Farmeando un nivel entero Durante horas Seguidas Para desbloquear Esta moto Que se supone que es la mejor Pero no No es la mejor La mejor es esta puta mierda de aquí Esta avioneta Esta avioneta es la mejor Al menos de lo que yo sé De lo que yo sé Esta es la mejor Que por cierto también Decir una cosa Aquí hay dos niveles Que no sé ni cómo desbloquear O sea He hecho todo lo imposible De este mundo Para desbloquear estos dos niveles Y no los desbloqueo Es imposible El objetivo del juego Es tan solo Es simplemente ¿Vale? Coger Acelerar Y conseguir estos circulitos Punto pelota Esto es el objetivo del juego Ya está O sea This is it Puedes lanzar estrellitas Y consigues como Me cago en la polla Y consigues como Pues eso Consigues cosas Es una gilipollez O sea En vez de ir hacia la estrella Tú lanzas los Las Las estrellitas Y Y las Y consigues las estrellas Madre mía Que mal gira esto tío Y consigues las estrellas O sea No tienes por qué ir hacia la estrella Disparas Disparas Consigues Vale ¿Dónde hay más estrellas? Necesitamos más estrellas ¿Veis esos cristalitos de aquí? Esos son cristalitos Que son el dinero Eso es básicamente El dinero de este juego Tú consigues más estrellitas De estas Más polvos de estos Y pues guay O sea Chachi Pero ¿Qué pasa? Que en mitad de la partida ¿Vale? En mitad de la partida Te va a venir otra bruja De la nada Te va a aparecer una bruja Que te va a decir Oh te voy a robar el dinero Y simplemente Eso es Ahí está Mira Te va a decir Cutie magical girl shining star No sé qué The moon of tonight Is my friend Y es una pava Que sale de la nada Ahí está ¿Veis esa estrella Esa estrella púrpura violeta? Pues te está robando el dinero Es lo único que hace O sea No te pega No te frena No te hace la vida imposible Simplemente te roba el dinero Que es algo opcional en el juego Y algo que no tiene nada que ver O sea Algo que no es necesario Y luego no sé si notasteis Que ahí arriba Que yo no me enteré Hasta después de una hora jugada del juego Así Que ahí arriba pone Tienes gasolina Ahí arriba Te aparece ahí Pues tienes gasolina Y gastas gasolina en este juego Vale Pues La gasolina en este juego Apenas Apenas se gasta A menos que seas inútil Y lo gastes entero Pero aún así Si gastas la gasolina Vale Es que es una función inútil Es una función inútil Si tú gastas la gasolina Pues si buscas en el mapa Buscas en el mapa Buscas en el mapa Me cago en diola El facebook está sonando ahí de fondo Error mío Pero bueno Si buscas en el mapa Espérate A ver si lo encuentro Por cierto El renderizado de visión De este juego Tío Es de 10 O sea Madre mía Se ven las cosas a kilómetros O sea Madre mía ¿Veis ese rayo de luz? Pues mira Tú te acercas al rayo de luz ¿Te acercas? Espérate 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 Te pones ahí Madre mía Los controles son malísimos Vale Y rellenas la gasolina Pum Ya está O sea Realmente la gasolina No supone ninguna dificultad Ni nada En el juego Es simplemente algo Toca huevos E inútil Que no es necesario Y bueno Y en cuanto acabas el nivel Ves este anillo Te metes en él Y acabas el nivel Básicamente Y consigues dinero Como podéis ver Y ya está Este es el juego Pues eso chicos Pues nada Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Dadle a like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros Si no estáis suscritos Y bueno Dejadme saber en los comentarios También ¿Qué pensáis de este juego? Quiero saber ¿Qué pensáis de este juego? Si os lo pillaríais O no por 10 euros Oye Que a lo mejor hay gente por ahí Que les apetece O no No lo sé En fin Os voy a ver el siguiente vídeo Gracias por lo que hayan mis suscriptores Y nada Que recordad Que la vida Es hermosa Siempre Siempre Tengo un pelo aquí Increíble La vida es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito